Vamos a ir a Concordia, un circuito como decías vos, muy entretenido, la verdad que muy técnico también y que quizás a nosotros para la marca, para lo que es la marca Torino y por el TC Pista, quizás nos va a favorecer ya que los 50 centímetros cúbicos más que tenemos nos va a ayudar un poquito más en las aceleraciones es un circuito muy trabado, digamos un cartódromo en grandes dimensiones que prioriza muchísimo lo que son las aceleraciones cortas no hay grandes curbones, o sea que no va a favorecer a los autos que tengan mejor chasis pero sí va a favorecer mucho a los que aceleren por debajo mucho más así que para nosotros y para todo el Macking Park, todo el equipo del Venado Tuerto creo que tenemos otra gran posibilidad de ser protagonistas un nuevo fin de semana Bueno, venís de ganar la tercera competencia del año, esto fue precisamente en San Luis y junto con esto con la marca de cambio, es decir, estar con un Ford, pasar al Torino contanos por qué ese cambio, qué buscabas con eso Bueno, realmente el año pasado terminé quinto del campeonato con un Ford del Azul Sport Team y la verdad que bueno, había cosas que no me cerraban este año en el conjunto del equipo así que hemos decidido tomar un cambio más allá de lo que es la marca Torino, que es la última marca con la que me faltaba correr ya soy el segundo piloto que corrió con las cuatro marcas el primer piloto en la historia de la categoría que hizo podio con las cuatro marcas y el único que también ganó con tres marcas diferentes, solamente me faltó ganar con Chevrolet así que nada, el Torino la verdad que tenía la expectativa de cómo podía llegar a funcionar pero me encontré con un potencial terrible en el auto es un auto que tiene mucho trabajo ya en el equipo, lo corrió Girolami, lo corrió Dipalma así que eso nos favorece y nos simplifica muchísimo más las cosas a la hora de encarar el fin de semana y empezar a trabajar en el setup del mismo Y otra cosa que te favorece para meterte dentro de la Copa de Plata es que ya ganaste una competencia y eso está muy bueno y estás solo a 37 puntos y medio de la punta, ¿no? Sí, pensar que estamos solamente a 37 puntos como decías vos y sin sumar la primera carrera, ¿no? lo que fue la primera carrera en Viedma nosotros nos encontramos con un abandono en la segunda fecha de Neuquén terminé solamente en el décimo puesto así que creo que esas dos carreras donde Agrelo ganó y salió segundo fueron donde me hizo muchísima diferencia pero bueno, en estas tres carreras que pasaron la verdad que ya le descontamos casi 15 o 20 puntos en relación a la diferencia que nos llevaba así que estamos motivados este es un campeonato de regularidad por decirlo de alguna manera lo que es la etapa regular porque hay que tener sumatoria de puntos todas las carreras el que abandona quizás se ve muy relegado a no poder sumar puntos y eso se amplía la diferencia con los primeros así que más allá de lo que fue la última carrera en Posadas antes de cometer algún error y quedarme sin puntos pretendí y pensé creo que de la mejor manera para sumar puntos en función del campeonato y por sobre todo de los que habían ganado ya con 20 kilos fuimos el mejor así que eso nos favorece muchísimo y estamos muy confiados del potencial que tenemos tanto en el motor como en el chasis del Torino pues la es aquí si es